Yo que la pasaba noche y vía de la cama a mi ventana esperando que tú llegues y abrazándome a la almohada Yo que te adoraba y me creía las palabras de cariño que tan fácil me decías y en promesas te quedaban Hoy ya lo ves, hasta el más tonto un día puede cambiar Ha girado tanto el carroset de tus mentiras sobre el eje de mi vida que al final no me ha servido para nada, 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 nada Hoy te digo adiós arriba y derecha y bye bye No pidas amor que para ti ya no hay Vete de aquí, te quiero lejos de mí Porque no hay nada, 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 nada Hoy ya lo ves, hasta el más tonto un día puede cambiar Ha girado tanto el carroset de tus mentiras sobre el eje de mi vida que al final no me ha servido para nada, 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 nada Hoy te digo adiós arriba y derecha y bye bye No pidas amor que para ti ya no hay No pidas amor que para ti ya no hay Vete de aquí, te quiero lejos de mí Porque no hay nada, 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 nada Hoy te digo adiós arriba y derecha y bye bye No pidas amor que para ti ya no hay Vete de aquí, te quiero lejos de mí Porque no hay nada, 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 nada No pidas amor que para ti ya no hay Vete de aquí, te quiero lejos de mí Porque no hay nada, 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 nada Hoy te digo adiós arriba y derecha y bye bye No pidas amor que para ti ya no hay Vete de aquí, te quiero lejos de mí Porque no hay nada, 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 nada Hoy te digo adiós arriba y derecha y bye bye No pidas amor que para ti ya no hay Vete de aquí, te quiero lejos de mí